Ante la ola de calor que se ha prolongado en el país, esta tiene consecuencias en la salud de las personas, sobre todo niños menores de un año y de la tercera edad y que viven solas, por lo que hay que evitar la exposición directa al sol, recomendó médico. Yo quisiera advertir a todas las personas, especialmente a dos grupos de edad, que tengamos especial cuidado con estas personas. Primero, los niños menores de cinco años y en especial los niños menores de un año. Y por el otro lado, la edad extrema, que son las personas de tercera edad, sobre todo las personas de tercera edad que viven solas. Entonces, para los niños pequeños, la recomendación más importante es ofrecer líquidos a voluntad las veces que sean necesarias durante el día. Para ambos grupos, no exponerlos a temperaturas en horas que oscilan entre las, tan temprano como las nueve de la mañana, prácticamente hasta las cuatro de la tarde. Estamos registrando temperaturas a las nueve de la mañana que oscilan alrededor de 34 grados. Entonces, salir a esa hora debe ser desaconsejado. Y si van a salir, que salgan debidamente protegidos. Crema de protección solar, sombrero, anteojo y si es posible con manga larga para proteger de los rayos solares. Pero también lo más importante es evitar la exposición directa del sol en esa hora pico. Agregó que hacer en caso que esté sintiendo síntomas de un golpe de calor. Si hay conciencia, si la persona solamente está aturdida, obnubilada, se nota que está un poco deshidratada, lo más importante es retirarlo del lugar donde está, ponerlo a resguardo, bajo sombra y ofrecer líquido por vía oral. Si la persona lo rechaza por su estado de conciencia o puede vomitarlo incluso, entonces no hay que perder tiempo. Hay que llevarlo a la unidad de salud más cercana, donde seguro le van a poner una infusión endovenosa. La deshidratación es una emergencia médica y debe ser tratada con la mayor rapidez posible. ¿Por qué? Porque usted puede tener ahorita un 1%, un 2% de deshidratación, pero si comienza a vomitar y su estado de conciencia se altera, usted puede tener en una hora un estado de deshidratación severa. Noticias 12, Darlen Tellez.